La asambleísta Mireia Pazmiño rindió su versión dentro de la investigación que sigue Fiscalía en su contra. A su salida aseguró que este proceso sólo busca desviar la atención del juicio político contra el presidente. Daniela Valencia está en la Fiscalía General para darnos los detalles. Hola Daniela. Buenas tardes compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente este miércoles continuaron las versiones dentro de la indagación previa que se sigue por el delito de tráfico de influencias que supuestamente se habría cometido en la elaboración del informe de la Comisión Especializada de Régimen Económico de la Asamblea Nacional que analizó la situación de la flota petrolera ecuatoriana del Ecuador. Esta denuncia fue presentada en contra de la legisladora Mireia Pazmiño y tres personas más y precisamente este miércoles acudió esta asambleísta para rendir su versión. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Acompañada por su abogado defensor, la asambleísta separada del bloque de Pachacútic, Mireia Pazmiño acudió al primer llamado realizado por Fiscalía para referirse a los hechos en los que se la acusa. Por casi dos horas se refirió al informe borrador creado por la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional documento que según el demandante Fernando Villavicencio no fue elaborado en la comisión pues fue enviado a través de un correo institucional. Completamente falso. He presentado los documentos memorándum recibido de parte de la exsecretaria y de igual manera la elaboración del informe borrador de parte de los técnicos de la comisión con documentos tanto físicos como también electrónicos. Su versión se dio un día después de que acudió a Fiscalía la exsecretaria relatora de la comisión, Andrea Poveda quien reiteró lo dicho en la comisión de fiscalización, que el informe fue forjado. Yo ya he dado mi declaración, lo he manifestado también en la comisión de fiscalización en abril así que ya tienen los insumos de lo que a mí me consta como secretaria y de lo que yo daba fe en la comisión de régimen Económico. Pazmiño insiste en que el informe lo elaboraron los asesores de la comisión luego de dos meses de trabajo y que se inició el proceso porque se buscaba privatizar a FLOPEC. En el informe que presenta el propio asambleísta Fernando Villavicencio dice que es cerca de 126 millones de dólares. Eso hay que investigar claramente que la base de esta denuncia es salvarle al presidente de parte del abogado del presidente que es el señor Fernando Villavicencio. Como presidenta de la mesa de régimen económico, Mireia Pazmiño inició el proceso de fiscalización a la flota petrolera ecuatoriana en agosto de 2021. El 31 de octubre se presentó un informe no vinculante suscrito por cinco legisladores. La denuncia contra Mireia Pazmiño fue presentada por Fernando Villavicencio el pasado 25 de abril. Al momento han rendido su versión tres personas. Según Pazmiño, este informe establece un perjuicio para el Estado de 126 millones de dólares pues se habría reducido la tarifa de FLOPEC beneficiando a los intermediarios. Ella asegura que esta documentación fue invisibilizada en el proceso de juicio político que se sigue en contra del primer mandatario. Es lo que les podemos compartir al momento. Revisamos con ustedes estudios. Una excelente tarde. Igual para ti, Daniela. Una excelente tarde. Gracias por ese informe.